de la mañana con 21 minutos. Nos enlazamos en estos momentos con mi compañero Agustín Martínez. Están reportando una carambola esto en la avenida Gonzalitos. Extreme precauciones. Agustín, ¿qué ocurre adelante? Buenos días. Débora, muy buenos días. Es recomendable para los automovilistas en este momento que extremen precauciones porque debido a la ligera llovizna que se registra prácticamente en la zona en toda la zona metropolitana la superficie de rodamiento se ha convertido en una especie de patinadero y es que se registra un accidente tipo carambola es decir, un choque múltiple un accidente en el cual participan por lo menos siete vehículos en la circulación norte-sur de la avenida Gonzalitos justo antes de llegar al complejo vial de Constitución. Hay que tener mucha precaución, repetimos, porque se han suscitado diversos percances en diferentes puntos de Monterrey y los alrededores. El más importante o el que al menos afecta en mayor cuantía es este ocurrido precisamente en Gonzalitos, circulación norte-sur y es que siete vehículos al menos han participado en esta colisión que moviliza a elementos de protección civil de Monterrey y a personal de movilidad de esta localidad, pero afortunadamente no hay personas lesionadas. Sin embargo, la afectación vial es tan importante que las filas en los cinco carriles de esta importante arteria pues son prácticamente interminables, tomando en cuenta el día y la hora en la que nos encontramos aunado a las condiciones climatológicas. Hay un apunte, un reporte que nos hacen algunos de nuestros televidentes, radioescuchas, en el sentido de las maniobras inadecuadas que evidentemente han realizado elementos policíacos que se encuentran aquí en las afueras del área de servicios periciales de la Fiscalía del Estado. Como sabemos, esta dependencia se ubica a unos 150 metros antes de llegar a Constitución. Automovilistas se comunicaron con nosotros indicándonos que hoy por la mañana, muy temprano, observaron al conductor de una patrulla, no se sabe si de fuerza civil o de alguna otra policía municipal, realizando maniobras inadecuadas, atravesándose al paso de los vehículos e inclusive causando conatos de accidentes. No descartamos que este percance múltiple, esta carambola, se haya originado debido posiblemente a una maniobra de esa naturaleza. Un llamado, un llamado enérgico para los policías que se encuentran o suelen acudir a dejar papelería o a recoger algún documento a servicios periciales, tener mucha precaución también. Como podemos observar ya la afectación es mucha a esta hora, adicional a la condición de precipitación y ya sabemos, el tráfico en esta avenida es muchísimo en Gonzalito, sobre todo a esta hora, bueno, todavía se intensifica con esta carambola. Si usted está a punto de salir de casa, por favor, busque vías alternas, toda vez que esto todavía va a tardar un buen rato y ya como podemos ver, la fila es inclusive kilométrica. Agustín, te agradecemos la información un poco más adelante, regresamos contigo y en la espera bien lo dices de saber qué ocurrió, por qué se dio este accidente y lo que tiene que decir al respecto estos cuerpos, estos cuerpos de policías, no sabemos cómo bien lo decía, será de Fuerza Civil o de alguna corporación municipal. Gracias por el reporte. Hasta pronto, muy buenos días.